...del mundo. En todo el mundo igual hay uno que es peor que yo, pero el segundo, seguro. Aún y todo, voy a cantar un fandango para introducir la siguiente canción que dice algo así como... ¿Qué de qué él me mantenía? ¿Qué de qué él me mantenía? Un juez a mí me preguntó... ¿Qué de qué él me mantenía? Yo le dije que robando, ¿cómo? Se mantiene usida, pero yo no robo tanto. Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre la capa de luz, mancha de tinta y de acera. Tienen por eso no llorar, de plomo las calaveras. Con el alma de chas, vienen por la carretera. Oh ciudad de los chas, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y amistad con la torre de Canadá. Oh ciudad de los chas, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tu cuerpo, apaga tu cuerpo con luz, que viene la... El puño izquierdo alante. Por vuestros muertos, por los muertos. El puño izquierdo alante. 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 Hay una muy buena rara. Y se abrió el puño izquierdo alante. Se ha disfrutado de la visión para abrir con mis opciones. ¡Gracias! 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 Colibrí, toca esa canción que tú quieres tocar y nosotros queremos oír.